Estás con esta persona que te gusta. Puede que la acabes de conocer, puede que ya lleves un rato hablando con ella, puede que incluso te encuentres en una cita, en lo que nosotros llamamos un D2, día 2. Y puede que te hayas puesto nervioso desde el primer momento, o puede que al principio no estuvieses nervioso, pero que a medida que la vas conociendo más, a medida que te va gustando más, empieza a aumentar tu inseguridad. Por alguna razón, tu mente subconsciente empieza a sabotearte. Y te empieza a dar las emociones que te limitan, en lugar de darte aquellas emociones que te hacen brillar, que te hacen florecer, que te hacen ser la mejor versión de ti mismo. ¿Qué puedes hacer? Bueno, yo en este canal te doy muchos consejos, si exploras mis vídeos, seguro que encuentras material muy valioso, Mucha de esta información tiene que ver con tu actitud, con tu propósito, con tu atención. Y lo que te voy a decir ahora es algo muy sencillo, una herramienta que, pese a ser muy sencilla, a mí me ha funcionado muy bien. Me ha funcionado muy bien a mí, a mis alumnos, y te puedo decir que es casi una cura milagrosa. Yo la descubrí casualmente, un día, en el avión. Si me conoces un poco, sabes que los aviones no son mi plato predilecto. O sea, a mí volar no es lo que más me entusiasma en esta vida. De hecho, cuando estoy 10.000 metros sobre el cielo, pues a veces tengo un poco esa sensación, ¿no? De esa energía, ¿no? De la Tierra, ¿dónde está? Como que me falda. Bueno, pues, este día particular no estaba solo. Estaba acompañado de una persona muy especial. De una chica, concretamente. Y esta chica me hizo el mayor favor que se le puede hacer a un hombre, en esa situación. Yo estaba a punto de ponerme nervioso, de estresarme, de experimentar esa ansiedad que a veces experimento cuando vuelo. Y ella hizo algo que me sacó completamente de ese estado. Se puso mucho más nerviosa que yo. Ella odiaba volar más que yo. Y lo estaba pasando muy mal. Lo estaba pasando peor que yo. Lo estaba pasando tan mal, tan mal, que me sentí compelido a ayudarla. Me sentí compelido a hacer que se sintiese mejor, más segura, más calmada, más confiada. Y entonces, a los pocos instantes, ocurrió algo mágico. De repente, mi atención ya no estaba en mi ansiedad, en mi sufrimiento, en lo que yo estaba experimentando. Mi atención estaba en cómo darle a ella esas emociones que, en el fondo, quería para mí. No sé si ves a dónde quiero ir a parar. Donde quiero llegar es simplemente que, cuando tú quieras experimentar una emoción concreta, trata de hacérsela experimentar a la persona que tienes delante. Si, por ejemplo, experimentas miedo, o ansiedad, o nervios, pregúntate cuál es la emoción contraria. Por ejemplo, seguridad, aplomo, sensación de familiaridad, fluidez, sentirme como en casa. Y entonces, pregúntate, en lugar de preguntarte cómo puedo sentirme en casa, cómo puedo eliminar los nervios, cómo puedo estar a gusto, pregúntate, cómo puedo hacer que esa persona con la que estoy interactuando esté a gusto. Voy a hacer que esa persona esté a gusto. Voy a hacer que esa persona esté tranquila. Voy a transmitirle confianza, seguridad, bienestar. Y entonces ocurre algo mágico. Conforme empiezas a hacerle esa especie de coaching, ya sabes que el tercer propósito, dentro de lo que te enseño, dentro del juego que te enseño, es hacerle coaching a la otra persona para que saque su mejor yo, pues dentro de este proceso de coaching ocurre algo mágico. Y es que antes de conseguir su cambio, tú ya lo has provocado en ti. Así que empieza a practicar. Empieza a practicar con esto. Cada vez que quieras experimentar una emoción, intenta hacer sentir esa emoción a las personas con las que interactúas. Hasta pronto, ganador.